momentos grabados con el alma y el corazón hola amigos y amigas te opinemos figura pública bienvenidos a este nuevo vídeo no vamos a hablar hoy de las cejas de un sitio blog pero están muy pobladas y voluminosas esas cejas no parecen ni que estuviese en quimioterapia decían que ya se la rapaba pero hoy no vamos a hablar de hacer a visitarnos amigos y amigas hoy el tema de hoy es que ella puso el arbolito de navidad y excluyó a sus hijos de un vídeo tan bonito que se tenía que ver tan lindo compartiendo con sus nenes y su mamá y todo lo demás pero halló más felicidad en compartir con su nuevo marido pues ahora los los vídeos giran alrededor de este señor porque todos los títulos que tiene de éste que puso del árbol hacia atrás todo es mis a él para acá mis al para allá y se ha olvidado prácticamente de poner a sus niños en sus vídeos ya que se dice y ella cree de que los vídeos en youtube no puede poner a sus hijos eso no es así porque ella tiene un canal familiar entonces sus vídeos se han tornado bien aburridos porque la alegría y todo lo demás la ponían esos niños y ahora la alegría y lo demás se la pone mis a él este título de ángel se lo puso ella misma a este señor porque dice que le da alegría y que le ayuda y que esto lo demás pero un momento tan lindo que se comparte con hijos y donde la navidad se representa más por los niños y todo lo demás pues judicita blog según ella hizo algo bonito un momento mágico inolvidable pero solamente con su mis a él y donde quedaron sus hijos no tiene hijos se olvidó que tenía hijos y que la navidad se comparte con los hijos miren los títulos que ella ponía en este vídeo momentos que quedarán grabados por siempre qué es esto señor tenía que grabar momentos por siempre con sus niños no con un hombre al lado qué piensan ustedes de estos amigos y amigas que judicita blog está excluyendo a sus niños de sus vídeos ahora no es un canal familiar es un canal de pareja que piensan amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que lo compartas y nos vemos hasta la próxima hasta luego